como trabaja el PubliMarket el PubliMarket trabaja de la siguiente forma aquí estoy logueado pero vamos a salir me voy a salir estas son las 6 cuentas que tengo con una sola que compre ya yo puedo agregar las demás entonces voy a salir para que vea como se entra y ya están los demás y esta ya configurado aquí estas ya logueado, te vas aquí a cuentas VIP cargando, entonces aquí hay que generar un código, pero ya yo lo tengo generado para todas mis cuentas después se te va a explicar como generar ese código edu, aquí me voy a entrar como heberito vargas que es la cuenta donde yo tengo aquí ok entonces voy a entrar, ya yo me había sido antes logueado y eso queda por siempre ahí y solamente tienes que entrar y aquí vamos a esperar que cargue me voy a loguear con la misma cuenta mía esta, aquí estoy como heberito vargas me puedo loguear en las otras cuentas así así de fácil ok, a esperar que cargue vamos a verificar que esté bien logueado y que esté bien logueado contra Facebook public market se le da en configuración y debe aparecer aquí el access token está activado bueno, cierra es para verificar que va a publicar bien ok, vamonos aquí a mensajes ok, aquí están cargando todas mis cuentas voy a mostrarte cómo cómo se están generando ahorita las publicaciones estamos son las 9 y 13 de la mañana lunes 13 de junio de 2016 son las 9 y 13 esperar que carguen todas las cuentas de esto también se puede manejar desde tu smartphone o desde tu tablet desde tu teléfono así como la estoy manejando ahorita desde la computadora ok, aquí yo tengo aquí 101 grupos y se han publicado en 44 aquí tengo 825 grupos y se han publicado en 50 en esta cuenta tengo 117 grupos se han publicado en 88 grupos aquí tengo 131 y se han publicado en 88 aquí tengo 27 ya cumplió un ciclo porque esto apenas tiene 27 grupos cumplió un ciclo y vuelve a empezar el ciclo que debe estar ya publicado o casi por comenzar dentro de unos minutos y en esta otra cuenta tengo 154 154 grupos y ya se han publicado en 79 ok, vamos a verificar el primero en esta cuenta ok cuando aparece rojo es el que no se puede publicar por algún problemilla todas las publicaciones que se han hecho todas las publicaciones que se han hecho algunas que otras no pueden ser publicadas pero el publicador hace 3 o 4 intentos y bueno si no no se publica vamos aquí le damos directamente aquí en el ganchito verde aquí en este grupo ganar dinero por internet esta es la última publicación aquí dice que fue hoy 13 a las 9 y 5 y son las 9 y 14 o sea ya se publicó vamos a darle directamente en el ganchito este verde para que vea que fue lo que se publicó y lo efectivo del publicador el mejor del mercado ok aquí está uno hace 8 minutos hace 8 minutos se publicó como luis herrera que es una de mis cuentas y aparece el video en automático la gente cuando va pasando se le ve el video ve el video reproducir automáticamente y este está la descripción y bueno también le puede y si la persona quiere ver más le da ver más o le da y aparece en otra parte que lo voy a mostrar y le aparece la página de venta cualquier link de destino que donde te interese que llegue los visitantes a mi por ejemplo estoy promocionando el public market llevo más de dos años y este promocionando promocionandolo y bueno como le mostré en las en las fanpage donde tengo los enlaces donde genero donde coloco esta página de destino eh vamos a ver si le da un volumen bueno ya esta es mi página de destino mi página de venta del public market ok entonces ok es muy dinámica una presentación muy impecable ok vamos a ver ahora esa es una cuenta de aquí public market esta es la primera mira vamos a revisar todas las seis cuentas las seis cuentas vamos a la segunda ok vamos a la segunda cuenta ok esta tiene más grupos tiene eh aquí tiene 895 grupos y se han publicado en 89 creo ok vamos bajando vamos bajando ok lo amarillo es que falta por publicar todavía no se habla ahora esta es la última publicación a las 9 y 10 son las 9 y 16 hoy 13 de junio 2016 aquí en BIN Latino conocimiento vamos a ver que publicó y si la ya debe estar en verde es porque la publicación se hizo correctamente vamos a ver aquí eh hace 6 minutos como Eberito Vargas ya no como Luis Herrera eh aquí la publicación ok vamos a ver otra cuenta verdad es es perfecto el publicador es el mejor del mercado ya tiene llevamos 3 años en el mercado eh a veces hay que hacerle sus actualizaciones eh de acuerdo a la variación de las políticas de 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 Facebook y nosotros siempre con nuestros desarrolladores eh bueno ahí le vamos dando la pelea ahí estamos de primero en el mercado eh todos los positivos esta es con el nombre de Jorge Vargas eh este es a las 9 vamos a ver como se publicó y eh aquí está hace 18 minutos como Jorge Vargas este otro video eh eh perfecto eh en automático el video vamos a ver la otra cuenta vamos a cerrar esta vamos a ver la otra cuenta esta eh Edgar Castro la cuarta cuenta todo se ha publicado todo casi todas todas no 27% de las publicaciones son exitosas en automático aquí esta es la última a las 9 también bajo el nombre de eh la cuenta de Edgar Castro con una sola cuenta puede agregar infinitas cuentas ilimitadas perfiles de Facebook y conectarte en automático después que hagan la primera conexión ya te puede conectar en automático eh otro video 19 minutos hace que se publicó bajo el nombre de Edgar Castro o otro video cuenta de un familiar y ajá esta fue la que hizo la ya la la del ciclo porque tiene muy pocos grupos porque es nueva la cuenta tiene apenas 27 grupos ya publicó en 27 grupos va a ser otro ciclo esta va a publicar ahorita a las 9 y 20 y son las de 9 y 19 dentro de un ratito publica y cumple el ciclo de 27 ok vamos a esta otra cuenta es Mariana Cabrera eh todas las publicaciones esta tiene eh 154 grupos van publicados 79 vamos a revisar todas las publicaciones en verde son exitosas vamos a ver aquí es la última ahorita a las 9 y 10 son las 9 y 20 hace 10 minutos y vamos a ver la publicación o aquí está la publicación hace 10 minutos como Mariana Cabrera ok un video y eh si la personalidad aquí en la descripción puede poner la descripción también lo conduce a la página de venta a tu página de destino de tu negocio y bueno a la página que te interesa aquí está ¿no es? bueno vamos a cerrar seguimos y eh así trabaja el Publimarket lo efectivo que es el Publimarket eh eh así que es el mejor del mercado hoy es 9 y 21 13 de junio de 2016 bueno esta fue la presentación en tiempo actual eh de cómo trabaja el Publimarket sus estadísticas sus estadísticas y eh como se llama la bueno aquí están las estadísticas ¿no? vamos a ver vamos a ver estos son los videos cuantas reproducciones han habido pero aquí están las estadísticas hasta la fanpage eh te le da me gusta ve aquí dice en los últimos 7 días desde el 6 de junio hasta el 12 de junio 4 acciones totales en la página esto es número de clics en la información de contacto de tu página y el botón de llamada a la acción visitas a la página son 50 número de veces que las personas vieron tu página y sus secciones un 108% aquí un 100% aquí me gusta en la página obtuve 18 me gusta estos últimos 7 días pero realmente son menos porque comencé a publicar esos enlaces desde esta fanpage apenas hace 3 días número de veces que las personas indicaron que les gusta tu página ve ok o sea que también le das valor a tu fanpage el alcance son 5.502 veces con un 78.500% más de 78.500% en comparación con los 7 días anteriores y un 2.11% en comparación con los 7 días anteriores aquí videos 1.236 videos desde el 6 de junio al 12 de junio realmente es menos días aquí reproducciones 1.200 totales de video 13.633% ok estas son estadísticas actuales ahora en los últimos 7 días de los últimos por ejemplo ayer vamos a ver no bueno ayer 10 visitas a la página 8 me gustas 794 reproducciones con 7.840% aquí 300% bueno aquí visita la página menos pero muy buena la estadística ok esto ha sido la la presentación de public market eh como trabaja el public market y